Música Como tenemos por costumbre y con nuestra habilidad natural, hemos improvisado y resulta que ustedes ya están en el segundo programa de habilidad campeas Y que espero que vean el primero porque es muy importante y se lo recomiendo Porque tenía tanto que contar que hemos decidido hacer dos programas Y en el programa anterior, en el cual no estaba previsto y estábamos hablando de valores Ella está comentando, yo lo refresco, aunque tú te lo sabes mejor que nadie, que para eso el libro es tuyo Hablabas de la familia, que coincido completamente contigo como valor primero y principal El segundo, la comunidad, que yo precisamente he cambiado mi vida para estar en comunidad con mi familia de una manera permanente Con lo cual coincido completamente contigo Y el tercero, el tema de la empatía Mi mujer dice que tengo el modo encantador, pero luego en determinados momentos Y ese es el que doy al público, de eso te quería comentar Pero luego resulta que tengo una mala leche, hablando en castellano En determinados momentos de mi vida que doy miedo Pero esta es otra historia, porque además tengo verborrea en un momento determinado Y me sale... Sí, de todo De todo, de todo Es una cosa... sin llegar a un insulto, sino es que es peor Es que soy lo suficientemente inteligente en ese momento para hablar muy deprisa Y destrozar al que tengo delante Pero solo esto es producto de un momento muy determinado y por un motivo muy determinado Pero efectivamente coincido contigo en el tema de la importancia de la empatía, que lo olvidamos Sí, totalmente Refresquemos muy deprisita y pidamos por favor que vayan a ver el anterior Y sigan los pequeños valores que he conseguido, que los cuente Ya, pues muy bien, pues gracias por escucharnos la segunda parte No tenemos segundo regalo, es el mismo que la otra vez El libro y sí, el bolso tan bonito que me han regalado Y nada, y lo que a mí me gusta mucho hablar, porque esto creo que nos conecta a todas las personas Y es el empezar de cero Mi abuela después de sobrevivir al holocausto, llegó a Israel Empezó de cero, porque ha perdido toda su familia Su... bueno, toda su familia Jarmate, que si no acabo yo también llorando, es que te veo venir ya, eh No, no, está bien, yo estoy bien Y llegó completamente sola y tenía que empezar de cero Entonces preguntamos en la vida Porque había perdido toda la familia, ¿no? Sí ¿Cómo hacemos cuando tenemos algún problema serio en nuestra vida Y nos toca empezar de cero? Y empezar de cero lo puedes conectarlo a cualquier ámbito de tu vida Cuando, como a mí, por ejemplo, me ha tocado cambiar país De Israel a España, sin saber nada, sin tener familia Empezar de cero Comunicar con las personas, estudiar un idioma En los costumbres, es empezar de cero Te mueran los padres Y tienes que empezar de cero Para saber cómo vivir sin ellos Te divorcias Y te toca empezar de cero Sí, eso también es durísimo Cosas que nos pasan A mí me ha doliado más lo de los padres Pero el tema del divorcio duele, duele mucho Tienes que cerrar tu casa Coger tus maletas Y empezar de cero Y empezar de cero Puedes tener dos opciones O te tiras llorando en el sofá todo el día Con el chándal El helado y las patatas también ayudan mucho Bueno, con patatas, con mucho helado Con mucho vino No Pero después de una semana, dos semanas Hay que levantar Hay que levantar cabeza Hay que salir de ahí Y a ver ¿Qué puedo hacer para mejorar mi calidad de vida? Y eso tiene nombre Y este tiene nombre que es Resiliencia Resiliencia Yo le quito la I porque lo pronuncio todo seguido Pero vamos Pronunciándolo bien es resiliencia Resiliencia Yo es que a mí me sorprende Porque esto lo estudié en materiales, en ingeniería Ay, hace un huevo de años Padre mía, 25 años Entonces ahora eso se ha extendido Mi mujer, que es bióloga Lo estudió también en su carrera Que es mucho más joven Pero ahora es cuando ha llegado al mundo Al mundo profano y psicológico Y de las conferencias que das tú Pero hasta ahora Yo te lo comentaba Yo tengo un conocido que siempre me dice Es que tú eres un ave fénix ¿No? Que es esa la idea Viene muy atrás Y le han puesto un nombre más técnico Que coincide además con el tema Y efectivamente yo creo que es un valor principal Es un valor que a mí me parece que podemos verlo como un regalo En nuestra vida No todo el mundo lo consigue Pero yo como soy una persona muy positiva Y además lo aprendí de mi abuela Que en la vida hay que ser positivos A pesar de todo lo que nos pasa Porque si no podemos cerrar la llave Y es grave Lo decías hace unos minutos Pero en este caso es en el programa anterior Que del holocausto se puede sacar buenas cosas Aunque sorprenda Sí Entonces de todas las cosas malas que nos pasan en la vida Podemos sacar algo bueno Y convertirlo en abono ¿Vale? El abono para mí Sí, es verdad Has hablado exactamente del abono El abono para mí Y todos sabemos lo que es el abono antes de ser abono ¿No? Caquita Es caquita Es mierda Llámalo como quiera Pero también sirve Sirve Huele fatal al principio Nadie le gusta verlo ni olerlo Pero se puede Y eso es lo que hacen los agricultores ya hace muchos años La han descubrido La han descubierto Que se puede convertir de esta caquita Algo bueno Que es el abono Se convierte en verduras Que tú eres vegetariana Entonces yo por eso solo como carne Porque viene en segunda generación Las vacas se comen la... Entonces ya no viene directamente de la caquita Es la segunda parte Ahí estás cometiendo el error Mira Bueno Tenías que comer el chuletón Que es buenísimo Porque es una broma Pero si hablamos de resiliencia Y quien no conoce este término Es empezar de cero Salir a pesar de todo lo que nos pasa en la vida Lo que sea, lo que sea Lo más horrible que puede ser Salir adelante ¿Y cómo podemos salir adelante? Es verdad que puedo salir adelante de ellos sola Pero si ya hablamos de vivir en comunidad Tener familias Tenemos que saber Cómo Cómo Salir de ahí Pero con la ayuda De las personas No olvidar que tenemos siempre gente a nuestro alrededor Depende en qué circunstancias Si tú has pasado por ellos Seguro que te ha pasado Tú me decías a mí que eres naif Que eres dener que piense eso Que no va por ahí los temas Pero tú sabes que en determinadas circunstancias de la vida Unidas al trabajo Unidas a un divorcio Tienes gente en la cual creías que te podías apoyar Que se convierten en divot Que desaparecen Pero tienes mucha suerte Entonces sabes que estas personas Ya no tienen que estar en tu ámbito Porque no te hacen bien Y tú buscas a las personas que te hacen bien Que te están ayudando Es cuando encuentras la manera de seguir adelante Claro Entonces la resiliencia Empezar de cero Es fundamental en la vida Y creo que no existe ninguna persona Que nos está escuchando ahora Que nos están viendo Que no pasó en algún momento de su vida En este punto Hay vida muy estable A mí me sorprende Porque yo pensaba que todo el mundo es igual Mi mujer es la que me lleva a la realidad No todo el mundo es igual Hay muchos tipos de vida Incluso mucho más estables Y gracias a Dios que no somos iguales Yo pienso que todo el mundo es bueno Y que somos todos iguales Que tenemos todos los mismos conocimientos Que tenemos todos Soy Yo sí que soy naif No como tú Y que además Siempre que tengo a alguien delante nuevo Es una buena persona Y además es un tío que me va a entender O una tía Estupenda Y con conocimientos suficientes Para entenderme Y a veces no me entienden Porque otro problema es la comunicación Sí, pero bueno Bueno, yo creo que Yo salgo siempre de un punto Que pienso que la persona es buena Y después Si hace cosas malas Es por algo Y si no es por algo Pues podemos decidir ¿Queremos estar al lado de esta persona? O si no Pues marchamos Y nos hacemos otro ámbito Y no pasa nada ¿Vale? Y ya nada Y si hablamos de resiliencia Empezar de cero Si mi abuela era capaz de hacerlo Después de perder A toda su familia Y después de pasar Y no debía ser una jovencita ya Ya debía tener Ya casi 20 Cuando terminó Era joven Era joven Era joven Era joven Creía que iba a ser más mayor No, no, no Cuando empezó todo Claro, son 70 años 17, 16 años 74 Día de hoy No llega a 80 Pero 74 Al final Una chica Adolescente Que pasó Además Con el dedo Del señor Mengele Me está marcando el tiempo Mengele Encima Tú cuando Yo conozco a alguien Que dice que la tierra es plana Conozco Conozco a alguien Que dice que no hemos ido A A A la luna Pero puedo entenderlo Pero tengo un compañero de carrera Que niega el tema del holocausto ¿Quieres que hablemos de eso? Porque hay mucho Sí, se puede Claro Volvemos ahora Y seguimos Y ahora unas imágenes Del espacio social Silcan Soya Que cuenta con diferentes ambientes Acordes a su estado de ánimo Restaurante Bistro Club Carraza 1500 metros cuadrados A 10 minutos De la plaza de Castilla Muy versátiles Y que merece la pena Que conozcan Se los dejo aquí Que conozco a alguien Gracias por ver el video. 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 Con números.es barra agencias barra antilla. Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España. y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercantía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Bueno, pues que yo también veo y escucho Coaching Golf en televisión en YouTube. La campanita me gusta. ¡Gracias! Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional con premios nunca vistos en categorías amateur. ¡Te sorprenderás! Green City Golf somos una empresa joven con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencidegol.es o en el teléfono 949-870-170. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp más 34-667-70-7842 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Dublin House Guadalajara Como en casa Nuevo concepto de pub irlandés Acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos Trato familiar distendido Con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras Con un gran restaurante que merece la visita Ven a Dublin House Guadalajara Y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub En la Plaza Mayor, número 17 de Guadalajara www.dublinguada.es Reservas en 949-2341-60 O 642-9257-51 Síguenos en redes sociales Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir A la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 O por email antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf Que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio Porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión Eco Eco sin duda es el mejor zapato para usted, señor Para usted, señora Y para cualquier niño que quiera jugar al golf Y luego seguir andando tranquilamente En su vida diaria con ellos Eco, zapatos, los mejores sin duda Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf Ophelia T es la marca Van a encontrar un material hecho a mano en España Y con las mejores calidades No se pierdan la posibilidad de tener además merchandising para su empresa a través de Ophelia T Buscan la bola de Tiger para jugar como él Buscan un material único de golf Bryston Golf se lo va a dar Con la maravillosa bola de Tiger Única, única, es una maravilla Y además en compresiones para cada uno de los tipos de jugadores Está buscando mesas y sillas para su casa Para su negocio Para su despacho Pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España Mesasillas.es Visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite Les he dicho una cosa Suscríbase a Hípica Española Pero suscríbase Y también a Coaching Gold Radio Televisión Televisión Gold Y por supuesto A Radio TV Gold ¡Ay! ¡Me caes! Estamos contando los valores Estamos contando el tema de la Ya ves estoy tomando un vino de Martín en la Cuesta Debes probarlo Este no te va a sentar mal Pero el Bermud tampoco Y por cierto Martín en la Cuesta no me paga nada Sino siempre y llanamente es que es compañero de miro del colegio Que lo he comentado y le tengo mucho cariño y mucho aprecio Cuéntame más cosas Pero léeme esto lo primero que no lo vamos a conseguir Y vamos a hablarlo en la primera parte del programa Y no lo de nuevo Voy a leer Tiene nada más y nada menos que a José Mota Haciéndote un previo y está en un suelto dentro del libro Pues José sí Lo conocí también a través de Cipri Como no Como no Y fuera de la televisión Y en la televisión también es una persona maravillosa Que tiene un alma impresionante Y hemos conectado muchísimo Era de los primeros que le dejé leer mi manuscrito Antes de dejarlo a Planeta Manoscrito nada menos Manoscrito Y él se emocionó tanto Que cuando lo propuse de ponerme algo así pequeñito en el libro Pues me contestó así Claro, ¿cómo no? Y para mí es un honor, ¿no? Entonces, nada Se puso así La vida, la esperanza y la fe en nosotros mismos Se abren paso en el medio del horror del holocausto Este libro es un regalo Que fortaleza el espíritu Y nos recuerda la importancia de la memoria La historia y la educación Sí, bonito José Mota Lo tienes en tu página web además Sí, sí Y eso Y hemos hablado ahora mucho Y lo que nos queda, ¿eh? Y nos queda todavía Pero de verdad creo que El grano, el núcleo, el átomo Llámalo como quieras De la vida Porque así también empieza la vida Y hemos empezado tú y yo también Como un núcleo así pequeñito Que después va creciendo No, yo ya venía gordo de serie Va creciendo Va creciendo hasta que Que un ser humano Empieza desde la educación Y creo que Podemos hablar política Podemos hablar de cualquier cosa Pero Si vamos a llegar algún día A separar Todo lo que pasa En este mundo Y podemos dejar Una cosa Si me preguntas a mí Aunque no lo van a Mira Te doy una Una pregunta Y también te contesto Creo que La cosa más importante Que podemos tener en esta vida Es la educación Porque creo Que no podemos Vivir en este mundo Sin tener las cosas básicas Y estas cosas básicas Que hemos hablado antes Nos han transmitido a alguien ¿No? ¿Quién nos ha transmitido esta cosa? Nuestros padres La familia Los valores que tú decías Y no solo los padres También el colegio Aunque yo creo Como soy maestra Están buscando muebles Para su casa Para su negocio Necesitan muebles Con urgencia Además de una calidad Extraordinaria Artenogal Artenogal.com Es sin duda El mejor fabricante De Sonseca También de Toledo Y uno de los mejores Y más importantes Fabricantes de España Presupuestos gratuitos Y una amplísima selección De muebles La van a encontrar En su página web Y también En la propia fábrica De Artenogal ¿Quiere ser un Un lince Y mejorar su juego Mejorar su hándicap Y jugar Muchísimo mejor que yo Pero además Con unos palos Maravillosos Lince Lince Es la marca Con ello mejorará Muchísimo su juego Y su hándicap Porque realmente Son unos palos Extraordinarios Están buscando Unas redes sociales Virales Que les lleven Al mundo de internet Que les visibilice En internet Que les viralice En internet Están buscando Una página web Lo van a encontrar En mi negocio web Mi negocio web Es una organización familiar Porque somos mi mujer Mi hija y yo Pero que lleva Las redes sociales De Artenogal De Río Cerezo De Green City De la fábrica De mesas y sillas De Puma 4 De campamento De fútbol De coaching O radio y televisión Las mías personales Tenemos mucha experiencia Y les va a gustar Por favor Contacten con nosotros Para tener Las mejores redes sociales Y las mejores páginas web En mi negocio web Hay una revista Maravillosa Colombiana Que le va a centrar Y le va a llevar Al gof latinoamericano Al europeo Y también al español El español El español también Sí, sí El español también Porque yo Escribo en esa revista Bueno Unas veces mejor Otras veces Un poquito más Atinado En el artículo Pero siempre Van a encontrar Los mejores columnistas E incluso a mí Que no lo soy Pero que hago un esfuerzo Y ya tengo mucho De práctica Visiten Soygolfista.com.co ¿Vale? Y ahí van a encontrar Y se van a poder Unir a la comunidad De Soygolfista Colombia Y ahora unas imágenes Del espacio social Que cuenta con diferentes ambientes Acordes a su estado de ánimo Restaurante Bistro Carranza 1500 metros cuadrados Hace minutos De la plaza de Castilla Muy versátil Y así que parece la pena Que conozcan Salud De Juan De Juan De Juan Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Oye, suscríbete Suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión A Radio TV Golf A Televisión Golf Y por supuesto A Epic Española Ah, ahí lo tenemos Quieren jugar en Burgos A cinco minutos De la Catedral de Burgos En el centro De Burgos En uno de los mejores sitios Sin duda De Castilla y León Pues Golf Río Cerezo Río Cerezo Golf.com Les va a sorprender Sede del trigésimo Primer campeonato De la PGA Española Pero es un campo Para todos Para todos los niveles Además con un hoyo 19 Espectacular Visítenlo Visiten Golf Río Cerezo Y visiten su página web RíoCerezo Golf.com Hay una sola marca Realmente importante Y prestigiosa En el mundo de las gorras Para golf Ajit No hit Ajit Ajit Es mundialmente conocida En gorras En viseras Y en sombreros Para golf Necesitan un experto En organizar eventos Deportivos De golf De pádel Sin duda CM Golf Carlos Marín Su propietario Es un crack Una bellísima persona Y además Yo creo que organiza Unos torneos de golf Únicos Merece la pena Que visiten La página de cmgolf.es Ya con sus 120 torneos Al año Les va a encantar Suscríbete 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 Y dale a la campanita Ya sabes Coaching Golf Radio y Televisión Televisión Golf Y Radio TV Golf Ah Y no te olvides De Ípica Española Si buscas las mejores Mesas y sillas Para tu casa Tu despacho Tu negocio Y tu vida En la fábrica de mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando Mesas y sillas Con las mejores maderas Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado Al mejor precio Envíos a toda España www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp Más 34 667 70 78 42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Venagolf Río Cerezo Te ofrecemos Te ofrecemos un gran campo Al alcance de todos Retador Exigente Noble Amplio Y cómodo Excelentemente cuidado Con instalaciones de primer nivel Y con el mejor hoyo 19 Pro Shop Zona de prácticas Escuela de golf infantil Y para todos los niveles Con grandes profesores Y todo ello Con un ambiente relajado Familiar Y acogedor Y siempre a unos precios Muy muy atractivos Club de golf Río Cerezo Teléfono 947 43 10 95 www.riocerezogolf.com Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Mirad Se nos está acabando Qué pena, ¿no? Hemos hablado de muchas cosas Incluso Hemos hablado de cosas Aún más interesantes Que no se pueden contar Durante la conversación Que hemos tenido privada Mientras que degustábamos Las inmensas delicias Que hay en Sir Cansoya Sí Cuéntanos un final Adáctate a los 10 minutos Genial Este no es el final Este es el principio De una bonita amistad Sí, suena trágico, ¿no? No, no, no No, fíjate Yo con Cipri Que hemos hablado muchas veces de él Una de las cosas Que con la entrevista que tuve Es que me gustaría mucho Que viniera en Mentierro Es una burrada Sí Es como lo del holocausto Pero él habla mucho De que si eres una buena persona Vendrá la gente Pues yo espero Se nota Que tú vengas, ¿no? Cuéntame Algo en este poquísimo tiempo Volverás otra vez Cuando tú quieras Es todo tuyo Bueno, pues Si hemos hablado antes Un poco de tocar A los demás ¿No? A los corazones de los demás Entonces te cuento Que Una historia que Que nos pasó De verdad ¿No? A mí y a mis niños De Un verano Hace cuatro años Antes de escribir el libro Viajé a visitar A mi familia en Israel Y llegué Como no A ver a mi abuela Que todavía no hemos dicho Que tiene 96 años Y vive en Israel Sí, es verdad Yo lo había leído Y no lo he dicho Y tiene nietos Y bisnietos Y está feliz Pues fuimos a visitarla En su casa Pero antes Subimos a la piscina grande Que tenemos ahí En el kibbutz Que hacía mucho calor Hace mucho calor En Israel Y después de Dar un chapuzón Ahí en la piscina Pues bajamos A la casa de mi abuela Y poco a poco Al acercar a su casa Empezamos a oír Como un canto Súper bonito Y no sabíamos De dónde viene el canto Entonces Cuando más acercamos A la casa de mi abuela De repente vemos En la entrada A mi abuela Y en A mi abuela Sentada En una En una silla A mis dos tíos O a su alrededor Y tres coreanos ¿Qué pintaban los coreanos? Sí, no, no Y además Parece de una película Una tribu judía coreana No existe, ¿no? No, no, no No eran judíos Eran tres coreanos Que tienes que entender Que tres coreanos En la casa de mi abuela En un kibbutz En Israel En plena Es como llegar a un pueblo Que no está muy conectado Con autobús Estaban ahí Llegaron No sé por qué A la casa de mi abuela Pues Como era todo Subrealista Total Pues nos sentamos ahí Para escuchar el canto De los coreanos Y cuando terminaron Mi tío Se lo llevó un poco A dar un paseo En el kibbutz Y mientras También Lo contó un poco La historia De mi abuela Como sobre el holocausto Y cuando Regresaron A la casa de mi abuela Para tomar agua Pues Lo hemos Invitado Que entran al salón Y mi abuela Se sentó En su sofá Y ellos Sin decir nada Se sentaron Al lado Bueno A su alrededor Le cogeron la mano Y empezaron a rezar Madre mía Empezaron a rezar ¿Qué pasa? Y cuando terminaron Se calmaron Y yo cogí la mano De una De las chicas De las coreanas Le di un abrazo Y pregunté ¿Por qué ¿Por qué estabais llorando? Pues me miran Los ojos Ahí llorando Y me dice Estamos pidiendo Perdón Del universo De lo que pasó A tu abuela Lo acababan de conocer Y a los seis millones De judíos Que pasaron La segunda guerra mundial Y para mí Si quieres Sé que tenemos Poco tiempo Pero creo que Es una lección De vida Muy bonita Que ¿Cómo podemos Llegar a conectar Con otra persona Que no es De nuestra familia Que no es De nuestro pueblo? Podemos llegar A conectar Con esta persona Simplemente Desde el corazón Y desde la verdad Y estos coreanos Han conectado Justamente ahí En el En el Punto más Humilde Más humano Que tenemos todos Porque de verdad Creo que Te lo tenemos Solo tenemos que Practicar Como conectar Con él más Entonces Estos coreanos Para mí Es un Es un Es un Algo que Que no Que desde entonces No me olvido Que para mí Es una lección De vida Y cuando Hablo de la De la empatía Eh Conecto ahí Porque si unos Tres coreanos Pueden conectar Con mi abuela Todos podemos Hacerlo Siempre Y Y eso Y Yo espero Que Que esta lección Que si Después quieres Subimos esta foto Sí Mándamela Y la colocamos Que es muy bonita Eh Y Y es la cosa más Eh Humana Que puedo Que yo podía pasar En estos Eh Últimos años Eh Y sigo Contándola En mis conferencias Y cuando veo Gente Y cuando cuentas Historias Porque creo que Este es el eje De 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 todo ser humano Es ser buena Persona Conectar Un poco Con la persona Que tengo Frente mía Y Y olvidar un poco De De todos los rollos Que tenemos Constantemente Que parece que Todo va muy mal Que el mundo Se acaba Que no sabemos Cuando va a acabar El mundo Pero mientras Estamos aquí Vamos a celebrarlo Y vamos a hacer las cosas bien Y vamos a sonreír Un poco más Que parece que Vamos todos ahí Super serios Constantemente Y Y Y Yo que sé Y hacer que este mundo Funcione con Con más Naturalidad Con más Ser más positivos Porque al final Si hablamos antes De educación Los niños que pasean Al lado nuestro O si somos Si son nuestros hijos Eh Somos Sus espejos Si Y si yo tengo un espejo De Cara amargada Todo el día Eh Viendo la tele Llorando Con lo que veo Lo que no sé Esto es Lo que ellos van a Hacer también Al final Y si queremos Mejorar un poco Este mundo Pues empezamos Desde nosotros Hacia afuera Y no esperar Que el El cambio Llega desde fuera Hacia adentro Porque no funciona Entonces el cambio Tiene que ser Desde dentro Hacia afuera Y Y Yo que sé Y ojalá Ojalá Que pudiéramos Hacerlo Y Y yo espero ser Uno de estos granos Eh En este mundo Que Que Haga este mundo mejor Mariano Eso Es todo genial Nos han puesto Un poco de dulce Para acabar ¿Verdad? Es una maravilla Es una maravilla Yo cuando decía Esto no es el final Todo tiene sentido Y tú lo sabes Es la canción De los legionarios Este no es el final Entonces Me ha quedado pendiente Que me cuentes Esos dos años De los cuales Has sacado tú mucho Y por eso te lo decía Eh Haciendo la milia Haciendo el servicio militar Obligatorio de Israel Sí Has vivido situaciones De todos tipos Me has contado una historia De tu hijo Que todos estamos conectados El tren Y tu abuela Sí Que se ha quedado ¿Verdad? Cuando digo Venda no es a ustedes Si no es que mi mujer Está detrás Y también la ha oído Tienes tanto que contar Y tanto que Eh Enseñar Que para eso Eres profesora Y podemos hablar tanto Que yo quiero que vuelvas Pronto Yo feliz Cuando Cuando quieres Y Hablar de golf De golf Claro Hablar de golf Ojalá Si me enseñas golf Yo podría hablar de golf También Esta vida cambia constantemente Que me imagino Que también de eso Se puede sacar algo bueno De cómo coger el palo Es como la vida Volver a empezar Eso Volver a empezar Tiene el principio El principio de la familia Rara vez lo encuentras A no ser que seamos como nosotros Que juegas al golf En familia Y nos gusta Pero es maravilloso El entorno social Lo puedes llevar a jugar al golf Y la comunidad La llevas a jugar al golf La resiliencia Con este puñetero juego Es constante Porque no te queda otra Claro Entonces el golf Es constantemente eso Y yo creo que Cuál era con tu libro Tenemos que hacer un análisis Del tema del golf Te damos un bautismo de golf Y lo vas conociendo Muy bien No olvidar El pequeño libro De los grandes valores Un libro súper solidario Un libro súper solidario Y nada Me queda decir solo Que hagáis el bien Y que seáis más positivos Y que sí En el próximo programa Ella va a venir cuando quiera Y a mí me aguantan mañana Chao Hasta luego La buena vida Y todo el mundo Te pone todo buenísimo ¿Está grabándose? Sí Pues ya estamos A ver si Si no quiere que le persiga Si no quiere que esté detrás de usted Suscríbase a Coaching Golf Radio y Televisión No puedo seguirte Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad y éxito 730.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Deportes Tres programas semanales Más de 550 en tres años Los mejores y más conocidos colaboradores E invitados en nuestros programas Sports en Golf Con la bolsa al hombro Descanso Disfrute y golf Tomando el aperitivo con Parmotor Esquí en Snow Finanzas en Golf Hípica Española Suscríbete en YouTube Te vas a divertir Señor ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzone lento de adentro? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual Que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Amigos de Coaching Golf Muy buenas tardes mías Aquí en Colombia En Bogotá La capital de mi país Mi nombre es Rodrigo Camargo Y soy uno de los invitados Al programa de Coaching Golf Que dirige Mariano Puerta Desde España Les damos la bienvenida Porque es un espacio agradable Con todos los golfistas De Uruguay De Argentina De España De Colombia Y otros muchos países Invitados e involucrados En el tema Es que los golfistas Sabemos o creemos Saber de todo Y lo comentamos Con gracia Con humor Con Para producir un momento Agradable Y quererlo Y compartirlo con ustedes Acompáñenos Somos como ustedes Iguales Nos gusta el golf Nos gusta la vida Queremos disfrutarla con ustedes Bienvenidos a nuestro programa ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Ven a Golf Río Cerezo Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos Retador Exigente Noble Amplio y cómodo Excelentemente cuidado Con instalaciones de primer nivel Y con el mejor hoyo 19 Pro Shop Zona de prácticas Escuela de golf infantil Y para todos los niveles Con grandes profesores Y todo ello con un ambiente relajado Familiar y acogedor Y siempre a unos precios muy muy atractivos Club de golf Río Cerezo Telefono 947 43 1095 www.riocerezogolf.com Dublin House Guadalajara Como en casa Nuevo concepto de pub irlandés Acogedor Tranquilo Para disfrutar con tus amigos Trato familiar distendido Con las mejores tapas Cervezas Vinos Gin Tonics Y lo que quieras Con un gran restaurante Que merece la visita Ven a Dublin House Guadalajara Y disfruta de la mejor cafetería Restaurante y pub En la Plaza Mayor Número 17 de Guadalajara www.dublinguada.es Reservas en 949 23 41 60 O 642 92 57 51 Síguenos en redes sociales Arte Nogal Empresa con amplia experiencia En la fabricación De todo tipo de muebles De madera maciza Con las mejores maderas Y especializados en la madera de Nogal Elegancia Robustez Y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad del mercado Al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etc 3w.artenogal.com 3w.artenogal.com Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por e-mail Antilla Arroba Centuri21.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Pues Holiday Gold Nace Hace ya algunos años En 1991 De la mano De un sueco Recién llegado A España Y con mucho tesón Mucha fe Y muchas ganas Comienza la distribución De algunas de las marcas Que hoy en día Son las líderes Del mercado Siempre dice En un Ford Fiesta Sin aire acondicionado Y con una Base de operaciones Únicamente Con una cochera Llena de ropa Que haciendo Toda la ruta De España Y Portugal Vendiendo Toda esa ropa Y esa mercancía Holiday Gold Actualmente Es uno de los líderes Del mercado europeo En distribución De golf Con más de 40 marcas En cartera Y dando servicio A prácticamente Todas las Los campos de golf De España Portugal Parte de Marruecos Italia Escandinavos Y ahora Empezamos La distribución En Francia De algunos De esos productos Y en el resto De Europa E incluso Turquía Que estamos Empezando a crecer La diferencia Es la atención Al cliente El tener siempre Un servicio De primera calidad Una respuesta Ante un problema Y una rápida Respuesta Tanto a la hora De solucionar Cualquier tipo De problema O necesidad Que surja En esos clientes Los principales objetivos De Holiday Golf Group Son hacer que la industria Del golf Se desarrolle Crezca Sea rentable Y de la mayor calidad Disfruta de un nuevo concepto De torneos de golf Entra en el mundo De Green City Golf Y participa En los extraordinarios torneos Que organizamos Y gestionamos A nivel nacional Con premios Nunca vistos En categorías amateur Te sorprenderás Green City Golf Somos una empresa joven Con una dilatada experiencia En la organización De grandes eventos Nuestra prioridad Que nuestros clientes Y sus invitados Puedan disfrutar al máximo No dejamos lugar Para los imprevistos Cuidamos hasta el último detalle Objetivo Que cualquier evento Sea exclusivo E inolvidable Más información En www.greencidegol.es O en el teléfono 949-870-170 Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir En tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados en mejorar El rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan Al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coachinggolf.es Si buscas las mejores mesas y sillas Para tu casa Tu despacho Tu negocio Y tu vida En la fábrica de mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas Con las mejores maderas Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado Al mejor precio Envíos a toda España www.mesas.es www.mesas-sillas.es Teléfono 925-38-35-53 Móvil Whatsapp Más 34 667-70-78-42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Juego interior Juego interior Es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo Proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos Latentes del cliente Para despojarle de hábitos No rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El best seller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará Una manera para atreverse A perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración Para que usted también Encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book Español e inglés A la venta en todas Las librerías digitales Amazon, Google Play iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda De Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes Para la conservación de fuentes hídricas Los cultivos de cualquier producto La situación de cualquier especie significativa El Departamento de Sistemas de Información Geográfico De Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar en webs existentes O diseñaremos y realizaremos la web y app Para su organización Permitiendo así distribuir en mapas o planos Las variables necesitadas Cultivos, carreteras, inmuebles Bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión